Hoy vamos a hacer un gimnasio en la versión gratis y en la versión de pago de Toca Life. ¡Vamos para allá! Y comenzamos mandando un saludo enorme a Ariadne09, a Emanuel León, a Arminda y a Lilibet Coveñas. Y a todos aquellos que están viendo este video, también les mando un saludo enorme y muchísimas gracias. Comenzamos con la versión de pago y estoy haciendo aquí mi recepción para el gimnasio, pero algo muy importante que tienen los gimnasios, además de todo este equipamiento que tenemos aquí en la zona de las albercas, que tenemos aquí como un mini gimnasio, todo esto me lo voy a llevar, pero hay algo que también vengo buscando. Bueno, de momento voy a llevarme todas las mancuernas, voy a llevar las pesas. Esto, chicos y chicas, ¡las proteínas! Esto casi siempre lo venden en la entrada de los gimnasios, no todos, pero en algunos sí. Así que miren, vamos a poner aquí en la entrada de la recepción nuestros botezotes de proteína y también vamos a poner algunos snacks simulando que son snacks de proteína y estos juguitos simulando que igual son estos juguitos con verduritas y cosas así que venden también en los gimnasios. Vamos a poner aquí la zona de cardio, la zona donde se suda un montón. Siempre hay bicicletas de este lado, vamos a poner un trampolín y vamos a poner algunas barras, pues por si hay algunos ejercicios de estiramiento, que esto también es muy importante. Estas pelotitas que se ven súper inocentes, pero ¡uf! ¡Cómo pesan esas pelotas, eh! De verdad, yo sufro cada vez que las uso. Es que, chicos y chicas, yo no es que sea una experta en esto de los gimnasios. Lo que pasa es que acabo de empezar hace como dos meses y la verdad es que es un poco complicado empezar, pero ya una vez que agarras la onda ya estás súper bien y bueno, tu cuerpo se va acostumbrando. También vamos a poner aquí las caminadoras estas y vamos a poner aquí lo que me encanta, porque esta la verdad que es la parte que más me gusta de los gimnasios, ¡las pesas! Me gusta muchísimo la verdad porque cuando empecé agarraba pesas de 2 kilos y chicos y chicas ya puedo agarrar pesas de 3 kilos. Sí, soy muy, muy, muy débil en los brazos, pero bueno, poco a poco vas viendo el progreso según vas aumentando de peso. Yo esas pesas que pueden ver ahí, que son como de no sé cuántos kilos, yo eso no lo puedo cargar ni en sueños. Y creo que nunca en la vida lo haré. ¡Oh, no es cierto! ¡Todo es posible! Le vamos a poner toallas también, que es muy importante llevar tu propia toalla al gimnasio, porque si no, imagínense, uno suda, suda mucho en el gimnasio y luego llenan todos los aparatos así como de sudor y se sienta el siguiente y se mezcla. ¡Qué asco! Bueno chicos y chicas, vamos a poner aquí más pesas, más mancuernitas de estas y algo que sí que no me gusta de ir al gimnasio es cuando escucho gente gritando. No sé si ustedes han visto en películas o incluso si han ido al gimnasio, han escuchado a las personas que como aquí hacen ejercicio y están... ¡Uy! Esto me desespera un montón, en serio, me desespera mucho. ¡Miren nuestra zona de pesas! ¡Me gustó un montón! Y vamos con esta salita que va a ser como una zona de snacks, de relajación. Porque se me ocurrió y porque me sobraba este cuarto. No, no es cierto. De hecho, en el gimnasio en el que voy, en la parte de abajo hay una cafetería. Entonces, bueno, más o menos estoy tratando de simular esta zona donde nuestros clientes pueden ir a recargar fuerzas. Aquí tenemos muchísimas frutas y café. Y simulemos que esa maquinita no es de comida chatarra, sino de un montón de cosas con mucha proteína y muchas cosas buenas, ¿vale? ¡Venga! Vamos a poner aquí también una mesita. Y yo creo que ya con esto ya está suficientemente bonito. En el baño voy a poner esta regadera tipo spa, este retrete, porque necesitan privacidad. Y veo muchas ventanas ahí que todos van a ver a las personas haciendo sus necesidades. ¡Chicos y chicas! Así quedó nuestra recepción. ¡Ah, qué chida, ¿no? Así quedó la parte de cardio. Miren, esa pobre niña está haciendo bicicleta y está sudando. Así estoy yo cada vez que hago bicicleta. Aquí tenemos la zona de las caminadoras y la zona de las pesas. Este chico sí lo está disfrutando. Disfruta del dolor. Y luego aquí tenemos también a otro chico tomándose su café. Ese ni entrena. Está ahí bien conchudo. Y luego aquí tenemos el baño. Muy, muy privado. Y chicos y chicas, así quedó nuestro gimnasio en la versión de pago. Y bueno, vamos con la parte ahora totalmente gratis. Vamos a intentar recrear todo esto con cositas gratis. Comenzamos construyendo nuestra casita, la única casita que tenemos. Y vamos a intentar hacer cosas muy bonitas. Un gimnasio gratis, chicos y chicas. Esto me costó mucho trabajo, ¿eh? Venga pues. Primero me voy a llevar algunos papeles para la recepción. Me voy a llevar plantitas también. Y de momento no tenemos pesas, no tenemos equipamiento, no tenemos nada de esto en la versión gratis. Pero vamos a hacer magia. Me voy a llevar aquí ropita para poner así como la zona donde la gente deje su mochila, su ropita, la zona de los lockers. Vamos a usar esto como si fuera un saco, como estos que pegan así de boxeo. Vamos a llevarnos esto. Y las mochilas que les comentaba también nos las vamos a llevar. Suerte que tenemos este termo de agua. Y venga, siguiente localización. Nos vamos aquí a la tienda. Me voy a llevar estos cubitos simulando que son pesas. Y también los huesitos de perrito los vamos a usar como si fueran pesas. Y las pelotas estas, recuerden, tienen muchísimo peso esas pelotas. Esto va a simular que es la proteína y nos vamos a llevar también lechitas de sabores. Simulemos que tiene, no sé, también tiene un montón de proteína estas lechitas y estos juguitos. De la zona de comida me voy a llevar los conos. Importante, porque voy a hacer como un lugar, un salón de crossfit. Estos como ejercicios súper rápidos que te ponen donde tienes que vencer muchos obstáculos y usar tu propio peso. Vamos a simular eso. Y voy a comenzar entonces de este lado, al igual que en la versión de pago, con la recepción. Vamos a poner aquí la mesita, muchas plantitas para adornar así súper bonito. ¿Y la proteína? Pues no tenemos proteína, chicos y chicas. Vamos a usar estos botecitos de cocoa y de crema de maní simulando que es proteína. Usemos nuestra imaginación. Vamos de este lado a poner la zona de los lockers, que en la zona de pago no lo hicimos. Pero en la zona gratis, como tenemos ropita deportiva, lo vamos a hacer. Aquí esto simulando ser un saco. Y estas pelotas, las pelotas estas que tienen un montón de peso, van a simular eso. Y esas pelotas las ponen para hacer sentadillas. Y duele un montón, duele mucho. Chicos y chicas, si les está gustando este video, por favor denle un mega like. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Y compártanlo con sus amigos. Esto me ayudará un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a poner más plantitas de este lado. Y esta es la zona que les digo que es de crossfit. Y como no tenemos equipamiento, voy a usar estas cajas como si fueran cajones. Estos cajones de step para que te subas y hagas sentadillas y hagas zancadas. Y vamos a usar estos tapetes simulando pues que son los tapetes del gimnasio. ¡Miren nada más! Usemos nuestra imaginación. También hay muchísimos espejos en los gimnasios. Porque ir al gimnasio no solamente es cargar pesas y ya está. Tienes que revisar mucho tu postura y practicar y practicar. Requiere mucha constancia, requiere mucho esfuerzo. Ya les digo, a mí me encanta. Vamos ahora de este lado a poner la zona de la cafetería. Que bueno, solamente nos queda un cuarto. Así que lo vamos a dividir. De un pedacito va a ser la maquinita de snacks. Que en este caso pues es esta vitrina. Y del otro lado va a ser el baño. Vamos a poner también alguna plantita por ahí. Un montón de frutas y verduras en estas cajitas. Y estas pelotitas de mascota. Las vamos a poner ahí una para cada estudiante. Bueno, cada alumno del gimnasio. Simulando que son estas pelotas que tienen un montón de peso. Ya pondremos ahí a nuestros personajes los botecitos de proteína. Y venga, el mini baño. Vamos a poner aquí un poco de privacidad. Yo creo que voy a poner de este lado mejor el lavadero. Aquí la taza y esta plantita para que cubra un poquito. Y ya lo tenemos chicos y chicas. Así quedó nuestro gimnasio totalmente gratis. Esta es la recepción. Luego aquí tenemos la zona donde pues sí se hace ejercicio con las pelotas. Tenemos aquí el cojín de salsa catsup. Que está simulando ser un saco. Aquí tenemos a nuestros estudiantes. Están haciendo steps. Y bueno, aquí las pesas que son los huesitos. La mini cafetería. Y nuestro baño. Espero que les haya gustado un montón este video. Denle like, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video.